Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy estamos de celebración, yo estoy de celebración, ustedes que me escuchan están de celebración, porque todos los hispanoparlantes tenemos que celebrar que ya tenemos director en la Real Academia de la Lengua y de los candidatos que postulaban a ese cargo es la mejor opción, o por lo menos, mi opción preferida. Y ahora veremos por qué. Hace días hice un hilo en Twitter en el que explicaba por qué quería que fuese nombrado como nuevo director de la Real Academia Española Santiago Muñoz Molina. Y además explicaba que tampoco he leído demasiado suyo, pero de todas las opciones era la que más me gustaba. Sobre todo porque lo que no quería, bajo ningún concepto, es que Juan Luis Cebrián ocupase ese cargo. Y es que nos jugábamos mucho, muchísima gente. Ahora mismo somos unos 572 millones de hispanoparlantes que, según el Instituto Cervantes, a mediados de siglo pasaremos a ser, o los que lleguen vivos, unos 754 millones de personas hablando en español. La entidad que limpia, que fija y que da esplendor a nuestro idioma es la RAE. Por lo tanto, el cargo de director de la Real Academia Española afecta a muchísima gente que utilizamos en nuestro día a día el español como principal lengua y que, además, nos enamora, nos hace llorar. Leemos novelas en español, leemos poesía, incluso algunas escribimos algo, siendo el lenguaje uno de los elementos fundamentales para la comunicación entre las personas. Entonces, vamos a ver rápidamente la historia de la RAE y por qué, en este momento tan importante, tanto por la situación de la Academia como por la situación que hay en España, la situación política, turbulenta y truculenta que hay en España, era tan importante mantener la Real Academia como un ente independiente del Estado. La Real Academia de la Lengua Española se funda en 1714, ese año que da juego para hacer muchas bromas, ya que hay ciertos sectores del independentismo catalán que lo utilizan para hacer apología de la independencia de Cataluña y, bueno, pues a los hispanoparlantes generalmente lo que nos gusta es reírnos. Además, esto es una de las cosas que nos une a todos, desde Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, España, Venezuela, todos los países que hablamos en español, una de las cosas que nos une es que nos gusta hacer chistes de todo. De hecho, cuando se funda la Real Academia Española, nace con una real cédula de Felipe V, la corona española abarcaba todos esos países hispanoparlantes actuales y más, entre otras zonas, por ejemplo, el Virreinato de Nueva España, que, aunque haya mucho hispanoparlante en Estados Unidos, gran parte de lo que ahora es Estados Unidos formaba parte del Imperio Español y faltaba casi un siglo casi exacto para la independencia de los Virreinatos americanos. Además, es una historia muy curiosa y muy bonita que además también recoge el propio Santiago Muñoz. Tanto la expansión del español como luego la independencia, que de forma casi simultánea y espontánea, al norte, Andrés Bello, Francisco de Miranda, al sur, Juan José Castelli, Juan José Paso, surgieron revolucionarios, todos basados en un principio fundamental que era la libertad, y precisamente se oponen a la corona española porque había renunciado a la libertad. Fernando VII ha sido el peor rey que ha habido en la historia de España, y de hecho ha sido el rey menos español, pese a que fuera rey de España, conceptos básicos de la españolidad y de la hispanidad, si hubiera que definirlo en una sola palabra, que es la hispanidad, es la libertad. De hecho, toda Sudamérica, los años venideros después de la independencia, aquellos países que todavía mantuvieron esos conceptos liberales, que se reflejaron, aquí en España teníamos la Constitución de 1812, pero, por ejemplo, en Argentina, heredera en parte de esa Constitución española y heredera también de la Constitución americana que, a su vez, también bebe de fuentes españolas, de Luis Bocobarubias, del padre Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, es lo que les convierte, a finales de siglo, en el país con mayor renta per cápita del mundo. O sea, Argentina se independiza de España y, poco después, consigue ser, gracias a esos conceptos de libertad de mercado, de libertad de tránsito entre personas, de capitales, de bienes, de un Estado mínimo, en el que la soberanía recaía en el individuo y no en los burócratas, hace que se convierta, como digo, en el país más rico del mundo. De hecho, hay muchos argentinos con apellidos italianos, con apellidos españoles, porque mucha gente emigró de Europa, del viejo continente, a zonas más ricas, en este caso, Argentina. Y, precisamente, en España, como se había salido de ese camino de la libertad, tuvimos pasajes, en esa época, bastante tenebrosos. Para empezar, el gobierno de José Bonaparte, o, previamente, Godoy y Fran lo séptimo, que eran dos mequetreces, que mejor no hubiesen estado en ese sitio. Pero, bueno, nos tocó, se emanciparon esos países, nos tocaron esos gobernantes, como los que hay ahora, se emanciparon los países sudamericanos, pero, sin embargo, seguimos hablando el mismo idioma, lo cual nos hace eso, que seamos un mercado común de tantísima gente, de tantísimos grandes escritores. Actualmente, podemos leer a Vargas Llosa, podemos leer a Jodorowsky, podemos leer a un montón de autores sudamericanos, en español, gracias a que, esa emancipación que tuvieron, respetaron el idioma que hablaban previamente. Por eso, es tan importante, para tantísima gente, quien dirige la RAE. ¿Y por qué decía antes que estaba en una situación complicada? Básicamente porque el anterior director, el que ha estado dirigiendo la Real Academia de la Lengua Española hasta ahora, Darío Villanueva, ha cometido una serie de errores gravísimos, que han dejado, económicamente, muy mal. Vamos a ver, el Estado español aporta alrededor de un 20% del presupuesto, 1,6 millones, de los 7, aproximadamente, que tiene como presupuesto la Real Academia Española. Ha cometido varios errores, el principal, y más importante, es que no se ha sabido adaptar a las nuevas tecnologías, a la situación actual del mercado. Véase como ejemplo, la melonada, de intentar comercializar un diccionario por 99 euros, cuando si buscamos en cualquier librería, buscamos en internet, buscamos en cualquier sitio, tenemos diccionarios de español, algunos incluso por menos de 10 euros, 12, 15, hasta 20 euros, algunos ya con una maquetación mucho más elegante. Por mucho que sea el diccionario de la Real Academia Española, no se puede intentar vender a 10 veces el precio de otros diccionarios. Es que es una estupidez. Máxime, cuando es un diccionario que muchos, ya tenemos diccionarios en casa, es decir, no compramos habitualmente, porque no cambia el idioma, no cambia la misma velocidad, o no cambia la misma velocidad, lo suficientemente rápida, como para que estemos comprando constantemente diccionarios. Por otro lado, además, cada vez se utilizan menos los diccionarios. A mí me gusta ojear y abrir al azar y aprender palabras y para muchas cosas utilizo, de hecho, tengo diccionarios, algunos viejos, cuando yo iba a la escuela, que ya como en esa época había rayado el diccionario, bueno, pues ahora sigo utilizando y cada vez acumula más garabatos, cosa que no haría, por ejemplo, con un diccionario de 99 euros. Es decir, si al diccionario le damos un uso vivo y hacemos anotaciones, si subrayamos, si acotamos, marcamos, pues yo que sé, por ejemplo, el solo con tilde, pues apostillamos los cambios en la RAE, no puede ser de un precio tan, tan, tan disparatado. Hay que ser un precio mucho más asequible y que sea un útil de trabajo, por muy buena que sea la herramienta. Ojo, al final, pues todo el mundo utiliza, al final todo el mundo buscamos las mejores herramientas para realizar nuestro trabajo, pero, como digo, hay herramientas que no me gastaría un dinero. Yo que sé, hace poco me compré unas gubias carísimas, pero, por ejemplo, para un formón, pues me compro uno que sea económico porque le voy a dar mucho más uso y no necesito tanta precisión y demás. Como digo, cada vez se utilizan menos los diccionarios y cada vez se consulta más en internet la página de la RAE, que además viene heredado de otro antiguo director de la academia, Fernando Lázaro Carretera, al cual, pues ya he nombrado muchas veces en el podcast y yo le admiro con devoción, al cual estoy en una deuda enorme porque yo estudiaba en la escuela con sus libros de texto y me hizo aprender muchísimo. Fue uno de los impulsores de la informatización de la RAE. Actualmente, cada vez que buscamos algo, generalmente lo hacemos o bien con el móvil o con el ordenador, lo que sea, pero buscamos más por internet que en papel. Por lo tanto, igual deberían buscar más financiación a través de anuncios o que los patrocinadores tuvieran una mayor presencia en la página de la RAE. Si miramos en la página inicial de la RAE, vemos, arriba a la derecha, junto al cajón de búsquedas dentro del diccionario que aparece un banercito chiquitín de la obra social de la Caixa y si bajamos un poco más pues volvemos a ver la Caixa, vemos Telefónica, vemos el Banco Santander, pero todo muy, muy, muy pequeñito. Bueno, pues si se está utilizando mucho esa página, quizá deberían potenciar más a los patrocinadores, darles un espacio más visible y que financiasen más. Y digo más, o bien que ponga más dinero Santander, Telefónica, la Caixa o que haya más entidades que pagasen. Otro de los fallos que ha tenido Darío Villanueva es buscar financiación con aportaciones voluntarias de individuos, de ciudadanos, de hispanoparlantes con una cuota mínima de 100 euros para los particulares, 50 para los estudiantes y 1000 para las empresas. Y en la web, no sé si se podrá hacer, pero la web no da opción a un pago fraccionado. Vamos a ver, soltar 100 euros de golpe, igual que decía con el diccionario, soltarlos de golpe para financiar a la RAE pues también cuesta. Seguramente, un formato más parecido a Patreon, que hubiera cuotas mensuales y no anuales, podría hacer que más gente hiciese una aportación. Por ejemplo, una aportación de 10 euros al mes duele mucho menos que una aportación de 100 euros de golpe, aunque al final de año sea un 20% más, pero como es dosificado, pues no nos deja ese sabor de boca de 100 euros de una tacada. Otro fallo gordísimo de Darío Villanueva ha sido no plantear recortar gastos y siempre con el soniquete y esto lo he leído a un montón de entrevistas o unas cuantas, tampoco es que sea una persona excesivamente mediática, lo cual también demuestra que hay un fallo ahí en su gestión. El director de la red tiene que estar saliendo continuamente en los medios de comunicación, tiene que recordar a los españoles, a los hispanoparlantes que está realizando su labor y que hay una entidad que se llama la RAE que está para ayudar a todas las personas que necesitan ayuda en el uso del idioma. En Twitter lo hace muy bien, pero hay mucha gente que no utiliza Twitter o que utilizando Twitter no hace uso de la RAE o no hace uso de sus diccionarios o le da igual que la RAE recomiende el uso de un determinado u otro vocablo, incluso situaciones esperpénticas como que la RAE recomienda por ejemplo el mes pasado noviembre de 2018 y no nombrí noviembre del 2018. Bueno, pues el Ayuntamiento de Zaragoza utilizó noviembre del 2018 en los dosieres. Bueno, pues esto demuestra también que hay un fallo viniendo también del Ayuntamiento de Zaragoza pudiera ser que no fuera un fallo sino que fuera algo voluntario pero bueno independientemente de eso debe ser una persona que esté militando a favor del buen uso de nuestro idioma. Por eso a mí me hubiese gustado que fuese Pérez Reverte quien fuera el director porque sí, sí que es un hispanoparlante de Postín un enamorado de nuestro idioma y un militante de verdad. Bueno, tampoco estaba ahí entre las quinielas no aparecía como favorito y quienes se postulaban como favoritos eran Cebrían y Santiago Muñoz Molina teniendo como retos uno muy importante y muy urgente que es la financiación y otro el volver a darle el esplendor que tenía la RAE en su momento. Esplendor que, por cierto y esto no es excesivamente trascendente pero bueno me apetece recordarlo el esplendor que consiguieron dos grandes aragoneses esplendor que alcanzaron además precisamente siguiendo como decía antes la senda de la españolidad la senda de la libertad y de la financiación privada en lugar de politizar la institución además fueron dos aragoneses los dos principales impulsores de esas acciones Pedro Lein Entralgo que creó la Asociación de Amigos de la Real Academia Española Pedro Lein Entralgo es turolense es de Urrea de Gaén y la evolución de esa asociación de Amigos fue la Fundación ProRAE que se creó en la época en la que Fernando Lázaro Carreter que comentaba antes Zaragozano estuvo como director y la intención tanto de la Asociación de Amigos de la Real Academia Española como de la Fundación ProRAE entre otras cosas será captar financiación para ser independientes para ser libres para que el español no se manchase del politiqués es el lenguaje que impregna ahora absolutamente todo y consigue pervertir casi todas las comunicaciones y por otro lado expandir ese buen uso del idioma y aquí es donde nos encontrábamos con las dos grandes candidaturas o los dos nombres que más más posibilidades tenían de llegar a ser directores de la RAE uno es Santiago Muñoz Machado que he leído muy poco como decía antes de hecho solamente he leído un libro que se llama Hablamos la misma lengua poco lo que he nombrado antes esta maravilla que fue la llegada de los españoles a Sudamérica maravilla para los españoles y maravilla sobre todo para los indios que estaban allí y luego cuando se produce la emancipación de los países sudamericanos se convierten en países soberanos ya no dependen de la corona española como mantiene el idioma pues lo primero por pragmatismo pero lo segundo porque tenemos un idioma que es absolutamente maravilloso es un libro larguísimo son más de 800 páginas aunque es muy ameno de leer y muy bien documentado además como digo no con estas tonterías politiqueras de criticar a los españoles que llegaron allí y tal sino que al final bueno pues porque se acogió bueno pues porque les interesaba les interesaba a los indios formar parte de la corona española les interesaba comunicarse con esta gente que venía de fuera y que traía avances técnicos que les liberaba de los pueblos que les oprimían y demás y que les traía pues como digo no se puede hablar de España sin hablar de libertad pues le llevaba sobre todo la libertad la libertad y el individualismo y bueno y a los españoles pues también les interesaba esa unión con los indígenas tanto es así que ese amor que profesaba la corona española por los indígenas es que América se descubre en 1492 y en 1512 es decir 20 años más tarde lo cual en esa época 20 años es nada las comunicaciones eran muy complicadas llegar de España al Caribe costaba mucho tiempo las cartas tardaban mucho en llegar 20 años es anecdótico se crearon las leyes de Burgos que entre otras cosas decían los indios son hombres libres y se utilizaba la palabra libertad en varias ocasiones y luego pues la emancipación un ejemplo maravilloso de esa unión y de ese amor entre todos los pueblos hispanoparlantes es Andrés Bello Andrés Bello fue uno de los impulsores de la independencia de Venezuela Andrés Bello era un amante de la libertad no quería seguir bajo el yugo de Fernando VII pero amaba España y amaba lo que se significaba y lo que representaba España y también nuestro idioma de hecho fue el autor de la lengua aquí hay una cosa que me rasca un poco porque se llama gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos que utilizar la palabra castellana huele un poco a día de hoy huele a rancio huele a a lazo amarillo pero es que también llegó a ser miembro de la RAE si no lo conocen tengo pendiente el hacer un podcast hablando de Andrés Bello para que se hagan una idea de su erudición José Martí le definió como señor y legislador de su majestuosa lengua me parece una de las definiciones más bonitas que se puede hacer a un lingüista y a una persona claro también parece que se circunscribe solamente a la a la faceta del lingüista de Andrés Bello cuando es un un sabio en muchísimos en muchísimos campos pero bueno nos hace una idea de de tanto de la emancipación como de de cómo era Andrés Bello otro texto muy 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 interesante que les recomiendo que lo lean si lo buscan en internet desaparece está en la página de la RAE que es el discurso de ingreso de Santiago Muñoz Machado en la Real Academia Española con multitud de referencias a Espinoza a Miguel Servet a Tomás Moro es un alegato al al uso de la palabra y a la libertad de hecho a partir de la página 87 de la página 87 y las siguientes es de un amor por la libertad tan fascinante y dices coño yo quiero que este sea el director de la Real Academia de la Lengua solamente por el discurso ya se lo merece de hecho el discurso de entrada se titula los itinerarios de la libertad de palabra se puede hacer algo más bonito difícilmente difícilmente por otro lado nos encontrábamos con la otra posibilidad la posibilidad que yo no quería que ocurriese que fuera Juan Luis Cebrián que llevando más tiempo en la academia no sé por qué entró bueno de hecho estas cosas son a veces estrambóticas por qué no está Sánchez Dragó en la academia de la lengua española o no está Fernando Arrabal o Eduard Ponset o Albert Boadella y sí que está Juan Luis Cebrián es una de esas cosas ilógicas pero bueno ocurre ¿no? ojo ya ha llovido desde entonces él que fue director del país de 1976 a 1988 muy amigo de Felipe González y consiguió que fuese presidente del gobierno luego desde el 88 es directivo de prisa del país y de la SER y en ese tiempo ha conseguido que otro de sus amigos ojo que es interesante porque Felipe González y Alberto Ruiz Gallardón comparten muchos puntos otro de sus amigos Alberto Ruiz Gallardón ha ocupado en el tiempo que Cebrián ha sido directivo de prisa del país y de la SER pues todos de gran importancia ha sido presidente de la comunidad de Madrid alcalde de Madrid y ministro de justicia lo cual nos hace también vislumbrar por dónde va la ideología de Cebrián bueno cualquiera que lea el país cualquiera que escuche la SER pues se sabe por dónde va es decir hay cosas que las hace muy bien de hecho consiguió que su periódico fuera el más vendido de España ha conseguido pues eso colocar a un colega suyo de ministro de justicia de presidente del gobierno de alcalde de Madrid de alcalde de la comunidad o sea presidente de la comunidad pero como gestor es un auténtico inútil o sea en 2008 fue nombrado presidente ejecutivo del grupo prisa en ese momento las acciones cotizaban a 10 euros en 2012 las acciones se vendían a 0,40 euros es decir como gestor es lamentable y en una situación económica mala como es la que tiene la RAE pues hace falta buenos gestores pero es que además están los suyos en el gobierno de España y están los suyos intentando fagocitar por parte del estado de absolutamente toda la sociedad civil de hecho bueno la majadería de Carmen Calvo hablando del masculino absoluto en la constitución y pidiendo ayuda a la RAE para el cambio con un lenguaje inclusivo como si fuera algo que nos importase igual a alguien le interesa seguramente les importará eso a los mismos que les importa donde esté enterrado Franco pero bueno a la mayoría de los españoles hay otras cosas que nos importan más pero bueno el gobierno con estas tonterías lo que está haciendo pues eso es meter sus manos sus sucias manos porque todas las manos de cualquier político son sucias en estamentos en los que no deberían entrar por ejemplo ya no solamente en la RAE en la justicia pero vamos a ver ningún político debería cuestionar una decisión judicial nunca y mucho menos en un tema tan grave como un golpe de estado esa defensa a ultranza que hace siempre Carmen Calvo de Junqueras y de los golpistas rasca bastante pero sobre todo lo que no puede hacer bajo ningún concepto es inmiscuirse en los asuntos del poder judicial y para hacer esto lo que están haciendo pues es subir cada vez más los impuestos la subida del IRPF la subida del salario mínimo otra forma de recaudar más impuestos entonces sube los impuestos mediante el IRPF mediante el salario mínimo mediante otros impuestos entonces cada vez el individuo tiene menor poder adquisitivo es más dependiente del estado y el estado encima intentan acrecentarlo más como digo metiendo sus manos sus zarpas en entidades que deberían ser absolutamente independientes si nos hubiésemos encontrado con ese delirio de Pedro Sánchez de fagocitar absolutamente todos los estamentos de España entre ellos se encontraría la RAE Cebrián que hemos visto que como gestor es un zopenco porque pasar de 10 euros a 0,40 en 4 años hay que esforzarse Máxime cuando encima está bastante mal la situación económica de la academia lo que nos hubiese llevado es a seguir esa línea de hecho no sé si lo he comentado antes Juan Luis Cebrián era el candidato que apoyaba Darío Villanueva es decir el que siempre se ha dedicado a pedir más financiación pública apoya a este tío este tío que hemos visto que no vale como gestor que encima está vinculado a los personajes que hay ahora en el gobierno ¿cuál hubiese sido la solución? pues pedir más pasta el gobierno se lo hubiese dado obviamente como ellos no ponen el dinero no sale de su bolsillo sino de los contribuyentes pues le podrían dar lo que quisiera y a cambio instrumentalizar de forma política nuestro idioma a través de la RAE por suerte ha sido elegido Santiago Muñoz Machado como director de la RAE un hombre que como digo aparentemente muy íntegro amante de la libertad amante de nuestro idioma y que a priori y espero que así sea mantenga independiente y lejos de las zarpas de cualquier político a la docta casa muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando en español obviamente de producción audiovisual de literatura de nuevas tecnologías lo que viene siendo este podcast hacemos una web serie